A.M.L.O. explicó por qué a diferencia de cómo sucedió con el aeropuerto de Texcoco, el gasoducto y la hidroeléctrica en esta ocasión no habrá consulta. A.M.L.O. explicó al presidente Andrés Manuel López Obrador en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Dio a conocer su decisión sobre el proyecto minero, los cardones que se pretende construir en La Paz. A.M.L.O. explicó al presidente Andrés Manuel López Obrador. A.M.L.O. explicó por qué a diferencia de cómo sucedió con el aeropuerto de Texcoco, el gasoducto y la hidroeléctrica en esta ocasión no habrá consulta. A.M.L.O. explicó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Presentó el programa de mejoramiento urbano de Los Cabos. A.M.L.O. presenta el programa Mi México late en Los Cabos, B.C.S.S. invertirán 550 millones de pesos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. A.M.L.O. explicó por qué a diferencia de cómo sucedió con el aeropuerto de Texcoco, el gasoducto y la hidroeléctrica en esta ocasión no habrá consulta. A.M.L.O. el 3 de marzo de 2019. Cuarto oscuro. A nivel nacional se invertirán 8.000 millones de pesos en 5 ciudades turísticas y en 10 de la frontera norte que tienen zonas con altos índices de rezago urbano. A.M.L.O. ya no queremos que haya el contraste ofensivo de hoteles de gran turismo y colonias marginadas, con pobreza, sin servicios de agua, de drenaje, sin nada. A.M.L.O. ya no queremos eso, nos importa mucho el turismo y hay que cuidarlo, porque es una actividad que no solo genera riqueza, sino que distribuye la riqueza. Tenemos que cuidar esta actividad, pero tiene que haber justicia, no es posible que haya contrastes, no queremos paraísos turísticos con colonias marginadas, señaló López Obrador. Anunció también que se invertirán 1.000 millones de pesos para construir una planta desalinizadora para que haya agua suficiente en Baja California Sur. A.M.L.O. pide respetar a autoridades electas legítimamente por el pueblo. El gobernador Carlos Mendoza Davis, anfitrión del evento, dio un mensaje de bienvenida en medio de abucheos. Respecto al señor presidente, es un evento para el señor presidente y tiene que tener el respeto de todos, las diferencias de nosotros las lavamos en casa, pero no con el señor presidente, dijo Carlos Mendoza, gobernador de Baja California Sur. A.M.L.O. pide,bre. Si, se puede o no se puede, pero vamos a solucionar los problemas, con diálogo, queremos la solución de los problemas, sí o no. ¿Podemos dialogar? Le tengo confianza al ciudadano gobernador Carlos Mendoza Ya saben que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, dijo López Obrador Con información de Juan Sebastián Solís JLR ¡Suscríbete al canal!